Con satisfacción, con emoción, pero con una gran responsabilidad recibimos esta noticia hoy por parte de la Federación Colombiana de Fútbol de la Conmebol. ¡Buenas noches! En el desarrollo de un libro 2019, la gobernación de Santander lideró un conversatorio en el que socializó los programas sociales que han adelantado como los fojones de mis nonos, yo leo, yo cuento y mi Santander es una nota. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nozú. Son las 8 y 10 de la mañana y hasta ahora se conocen detalles de este encuentro que estuvo a cargo del gobernador Didier Tavera Amado y de la gestora social Priscila Santos de Tavera. Este espacio permitió que niños, jóvenes y comunidad académica conocieran el impacto social que tuvieron estos programas en los que se logró rescatar los valores, las tradiciones culinarias y culturales de la región. Que la pelea para ganarse la drogadicción, la violencia, el pandillismo, para tener mayor crecimiento social es con educación, es con cultura, es protegiendo nuestro ecosistema, nuestro ambiente y cada una de esas enseñanzas se dan en estos programas sociales. Igualmente se dieron a conocer detalles del proyecto, lo hemos dado todo por la familia Santander, que este 2019 reúne en un solo escenario a tres generaciones para impulsar el arte, la lectura y la gastronomía ancestral. Con grandes programas sociales que transformen la vida en comunidad, que armonicen la vida en familia y que realmente busquemos a este Santander como lo queremos ver, que es un Santander feliz. Es un aporte invaluable que le agradecemos como padres y como gente de familia que somos en Santander. Son las 9.45 de la mañana y hasta ahora se llevó a cabo jornada de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a funcionarios de la gobernación y fuerza pública. La gobernación de Santander a través de la Dirección de Atención Integral a Víctimas desarrolló esta jornada de formación académica con enfoque a la población víctima del conflicto armado y otros hechos victimizantes. Garantizar, proteger, promover y sobre todo defender los derechos de las personas, de los sujetos de especial protección y cómo todo ese engranaje normativo nos permite la exigibilidad de derechos. Este proceso académico que subo a cargo de la Defensoría del Pueblo Regional Santander hace parte del avance en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Santander Nos Une 2016-2019. El gobierno departamental le cumple a la prevención y a la protección, que es un componente de la política pública de víctimas del conflicto. La gestora social Priscila Santos de Tavera compartió con las madres gestantes y lactantes que participaron en el Seminario de Crianza de la Estrategia Santander Positivo en el municipio de Giro. Son las 10 y 20 de la mañana y hasta ahora se conocen las principales conclusiones de este evento en el que las madres aprenden sobre pautas de crianza asertiva. Con seminarios y talleres de crianza positiva se orienta a las familias en el proceso de embarazo, parto y posparto bajo la coordinación técnica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander. Es una oportunidad única que tienen las madres de poder recibir un mensaje o una iniciativa de unas pautas de buena crianza para sus hijos. Estas pautas de crianza están basadas en el respeto por los valores para que los niños y niñas del departamento crezcan más seguros y felices. Es un programa que desde el año 2018 se han involucrado más de 1200 familias impactando ese mensaje positivo para saber criar a nuestros hijos. Son las 11 y 50 de la mañana y hasta ahora se adelanta capacitación en reinducción de la Ley 1562 de 2012 y del Sistema General de Riesgos Laborales. A través de la Secretaría General se han implementado estrategias integrales para todos los funcionarios de la administración departamental, como la ejecución de los programas de higiene y seguridad industrial. Generar más conciencia en el trabajador, obviamente partiendo desde el conocimiento para llegar al objetivo final que tiene el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es mitigar la accidentalidad y enfermedades laborales. En esta capacitación se trataron temas como prevención del riesgo psicosocial, uso de elementos de protección personal, accidentes de trabajo, ley de acoso laboral y situaciones administrativas. Para nosotros es excelente o importante porque nos forma y nos da herramientas para hacer una buena labor en el sitio de trabajo. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles, minuto a minuto, de lo que pasa en nuestro departamento. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras, por eso nos une darlo todo por Santander. ¡Gracias!